El menor sería en su cercano, en su lamento Ya no sufra fama de querida Pero no estaré libre Nadie está libre, todos tropezamos Cárceles y hospitales, nubes nuestras sedas Haga de mil culpas Y estaré a tu campo, para adorarte Y nunca dejarte De lo que se tiene hoy ¡Pero querido, vayla! Oiga, señor buen, no pongo mi culpa No pido perdón, pero me he sufrido En fin, ya mi madre, no quiero pensar En casa, en su poquito, en el campo adorado Y nunca dejarte En la noche, en su cerca, en el campo adorado Y no pido perdón, pero me he sufrido Y nunca dejarte 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 El mundial de allá en Japón, fue una fiesta universal De mi muerte y de mi amor, como consigna general Cerraron todos los grupos, bailaremos los cantos Todos, la brinda, alegría y de todo corazón Agradecemos a quienes olvidaron la oración Y después pasaron a buscar y creemos en acción Todas, mire, levanta Todos, 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 mire, levanta ¡Gracias! 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 a volarme de ti, si bien sabía que no era pueblo, ¿cómo fui a ser tan mía capaz de margar, que encierra entre las dos días, que gana, que quema, que risa que impera, que alante de mi vida, cual ventana la flor? ¿Cómo fui a enamorarte de ti, si bien sabía que en tus brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a la cabeza, amor, que marcha, que enseña la esperanza, que parte, que fuerte, que en el fondo de mi alma, que grita, que encuentra, todo vacío ¿Cómo fui a enamorarte de ti, si yo sabía que no era pueblo, cuando en tus ojos vení, supe que ya no era yo, de mi alma dueño? ¿Cómo fui a enamorarte de ti, si bien sabía que ¿Cómo fui a enamorarte de ti, si bien sabía que no era pueblo, cómo fui a ser tan mía esta pasión que mata, que encierra entre las dos días, que gana, que quema, que risa que envenenar, que arranca mi vida, cual ventana la flor? ¿Cómo fui a enamorarte de ti, si bien sabía que querida, queAN, que en casa, que inserra. ¿Cómo fui a caer en este amor, que mata, que enseña la esperanza, que parte y muerde, que en el fondo de mi alma, que grita, y encuentra, todo vacío y dolor? ¡Veamos! ¡Hay novio! ¡Que el aplauso para los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Y que beban también! ¡Muy bien! ¡Gracias! Música 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 Música